Bueno amigos comenzamos con un nuevo video y nos encontramos por acá visitando a Paolita Hola Que cigarro tiene en la boca Ah no Ya que la venimos a visitar el día de hoy para ver como había seguido verdad pero Verdad Del susto que lleve ayer con la abuela Pasé toda la noche mal en el baño A la verdad Serio Y una tembladera Vaya que yo andaba comiendo los pañales de la abuela De la abuela Y comiendo las pastillas Si no también yo me hubiera asustado si incluso cuando Me llamaste Yo todavía te dije ay no te creo te dije yo De ahí me dices mamita pero pa abuela no va a jugar con eso Ay tenés razón mami hija le dije ay no vámonole Solo esperé que me vean el vuelto de las pastillas Y vámonole arranque la moto y me fui No lo podía creer tampoco yo que la abuela se había caído se la acababa de dejar yo buena Si no me dilate mucho Es que para que sucedan las cosas de un ratito a otro Ningún abrir y cerrar de ojos La verdad que si y la verdad fíjate que yo me la pensaba llevar Porque como yo a la abuela A la abuela Mela le regalé una sumadita para su cumpleaños Dije como yo no voy a estar el domingo Le voy a regalar su vestidito también a la abuelita para que no se vaya a sentir Y tuve el impulso de llevármela pero de ahí como que algo me detuvo y ya no me la lleve Solo le dije a la nena vamos a ir a la nena y me fui Pero la verdad que para que pasen las cosas en un ratito le pasan a uno La verdad que si La verdad que si paola pero gracias a Dios no pasó a más lo de la abuelita Solo llevaste un susto va porque ustedes la vieron Sí, más que todo fue yo la que la vi cuando cayó Sí Y ahí fue cuando le grite a Brando Y Brando corrió a levantarla Pero me asustó porque no volvía A ver su matón Sí, más en los gritos que ella pegaba Es que hubiera visto si ya no volvía Y ahí porque yo fui a traer una loción de Isaías porque ni alcohol la vi Y Isaías se pasó no como Isaías adentro estaba va La abuela se cayó y se desmayó ahí fue donde salió él Sí Porque no se había dado cuenta Igual no creo que esa que se le echó agua fue que Ajá yo le eché agua y le lavé la cara porque viera como estaba la cara Enterró, como enterró la cara Ay no Sí yo le lavé la cara y le lavé las manos Y en desreaccionó le empiezan a salir los borbóllos de esas Ajá Y el abuelo asustado que pensó que se había reventado la cabeza Como fue Ay si yo la verdad yo medio vi el video y la verdad que no lo quise terminar de ver Ay linda estoy viendo lo miro le Sí me di cuenta que está botó bastante sangre la abuelita Sí Pero Gracias a Dios no me salió No Bendito Dios hasta la abuelita Algo aburrida porque no Algo Tengo que tener reposo Reposo es reposo le dije Si no yo me pongo a reposar y se haga todo el oficio le dije yo Si quiera yo saco la perezosa me acuesto y yo soy la reposada en vez de usted le dije Yo me quedo viendo y le doy risa Ay mamá me dijo Pues si si usted no quiere reposar abuelita le dije Ay esta que esa perezosa y quien le sacó la perezosa que cuando yo regresé de hacer desmantado ya no Ya estaba afuera Sumi Sumi se la sacó Sumi le sacó la perezosa Pero a veces estaba acostada estaba recostada en la cama Si igual ahorita antes de salir también ahí estaba recostada en la cama Ajá se recostó en la cama porque no se vaya a estar así Para ella va a ser va a ser va a ser un calvario estar ahí así Para ella si ella va a estar así entre la espada y la pared porque va a querer hacer esto y el otro ya no va a poder Ajá Si ayer tan contenta que estaba que yo incluso yo no iba a lavar ayer No No porque era tarde pero de verla a ella que ya estaba lavando también ella me motivó a lavar Bueno bueno si esta lavando también usted pues ahorita voy a lavar también yo le Lo bueno que ahí esa peleta tiene dos lavaderos Si cuando llovía estaban lavando la tos Si estábamos lavando la tos ahí con la abuela Y en un ratito Ya le dije cuando salí al mercado Abuela le encargo un vistazo al juego de los frijoles Vaya mamá me dijo Porque ayer cocí frijoles Frijoles Ayer cocí gallinas Que por cierto que Pablo se comió la pechuga no me dejó nada Toda que la comí no me dice nada va Paola Para que se le hace más Cabal para no engordar verdad Ajá Para mantener la línea Que línea La línea del tren La línea del tren Cabal La línea de figura hombre Cabal Brandon Digo yo Digo yo Digo yo Cuando vas a empezar a ir al gimnasio Ah Cuando vas a empezar a ir al gimnasio Yo Brandon prometió ir al gimnasio Cabal Paola Ya no Ya se te fue la pan Ya se te fue la pan Si Porque te estás comiendo Adelgacé bastante Ah no Ah no Ah no Ay quita la inspiración hombre No me mate Ya me mato ya Ay no No adelgazaste mucho Que va No será la abuela Tachi Que va No será la abuela Tachi No será la abuela Tachi Usted siente Paola que si ha bajado Si Bastante poco Bastante Y quedan bastante flojos los pantalones de cintura Y de piernas también Si Ahí el pantalón que llevaste Te quedan de corto Quedan heridas atrás Te quedan bien apretados Y te quedan flojitos Ajá Pero ya te vas a recuperar Poco a poco Ya va a llegar a su cuerpo ya Ajá Ay no Que le gana Ven a poder y cuéntenos Como ha seguido Como ha estado Pues Gracias a Dios Bastante bien Ahí Aburrida de estar casi solo encerrado Pero ni modo No queda de otra Ay no porque si ya aburre estar solo encerrado uno Bueno ayer fui allá verdad Porque tenia que ir Que fui por parte de una suscriptora Que me mandó ahí Entregar unas cosas verdad Aunque eso no se hizo video No Ajá Por eso fue que yo fui ayer allá de los abuelos Bueno para que no esté aburrido Y mañana le voy a traer a Doña Beatriz Para que le haga la misma otra vez Mañana no va a traer Doña Beatriz Si Ah si es cierto No me acordaba Es la costumbre No va a dar Doña Beatriz Se va de parranda Me llevo Vamos Vamos pues Yo quiero que me lleve Doña Beatriz allá Vamos Yo te dije Con que pagué estos viajes Yo te dije No es que Doña Beatriz me invitó pero Este Mucho me costaría andar con la nena No porque te dije que ahí no íbamos a cuidar a nosotras Ahí quizás se me hubiera ido a Zulmi Porque Génesis con Zulmi llega muy bien Si Ellas dos si seguieron bien Si me pude bien Solo brillantitos los vamos a echar Y esta se iba quedando dormida Doña Beatriz Cabal verdad Estoy inventando toda la vida de que cierras los ojos Que tal Brando que me encontras de bueno De bueno Pues de bueno nada Yo creo que ni les hago falta Bien Bien hace falta Yo no te venía a traer Brando unas mañanitas y llegabas Con tu bolsita negra Ya pronto pronto No es que si es que hace falta el bulto vea y a la persona Ay ya el bulto te digo Osea puede ver a la persona pues pero Que cariño te tiene mira Ya me di cuenta Ya me di cuenta Ya tiene un cariño incomparable Y a tu cariño así no la encuentras No así es que hace falta Sea quien sea va siempre hace falta ver A la persona Persona sujeto Objetos todo hace falta ver Doña Beatriz se maquilló vea No te digo porque Dice que me maquilló Si no te digo que a la carrera fue porque Ahí adentro me Allá en el cuarto del abuelo ahí había un espejo Ahí me voy a agarrar y así vea Y viendo la hora que era tarde Y yo Si es que tiene este Se dejó bastante maquillaje Es que ya No se lo regó bien Le dije yo Le dije vamos a ver a la pola Empezó como que si era trompa que tantas vueltas que daban No hacía nada Y me tengo que ir a la tienda a comprar un cepillo Porque se me lo dejé en la casa Y tuve que llenar la pileta Si no se regó bien el maquillaje Ah bien 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 me eché maquillaje Bueno se echó Bien 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 porque Los demás los dejen a casa Solo De polvo Solo llevo una Un maquillaje en la maleta Los demás los dejen a casa Bien bien no te digo que A aquel grande que tienes ahí Así agachada estaba yo Como que me estaban pagando para estar agachada Y así en este estilo yo viéndome Y ya no me fui a ver a la claridad Solo ya abrándole Como que si fuerzas que se pinten Así Bueno al que le guste Cabal Cabal No pero pudiendo colgar en algo Como dice ella que estaba toda Y ahora ella sentara en la mesa Fue a pintar Y ahí lo hago pues yo no se que me dio De quedarme encerrada como que me estaban pagando Y peor que me imagino que sudando Mentira Y el gran papá y Dios Me acababa de bañar y estaba pero bañada en sudor Pero como que si Quería dar una sorpresa ahí que adentro se puso a hacer En serio que yo no se que me pasó que adentro me quedé Ay Dios mía Yo no soy experta en maquillar pero Quiero aprender May tiene su modelo de aprendizaje No si a día estaba ya con ganas de De maquillarme pero nunca se había dado la oportunidad ¿Verdad Paola? Ajá ¿Te gusta? Sí Calidad Ya me quedaron las cejas ¿Ves? Ay Dios yo para hacerme todo eso me llevaría un montón de tiempo y me daría pereza estarle aquí Calidad claro Pinta labios Bien Lo único que saben que por estarse uno pintando antes de pelo uno se le cae el pelo Ya pelón uno Si mira Mira como tengo Mira Que bonito este pelo Es que bro estoy tomando color Este me lo regaló tu mamá Pero que colores Rojo Que ella apenas conozca el blanco y el negro Hoy nuestra doña Sonia vaya por hacer unas cejas tan bonitas pa Este ha estado algo mal Ah Oh y es Ha estado con mucho como Este como baile Y con náuseas y todo eso Ah Y mucho dolor de cabeza La presión Ah Entonces eh Ahorita acostada esta Como en la mañana se levanta a hacer la venta a mi papa y Y se pone a hacer oficio Y todo eso y de ahí este pues se acostó Ahí hizo la comida y se acostó mejor Porque es que se sentía bastante mal De verdad ahí llevan unos plátanos verdes Para los abuelos Para que hagan atoles Ah para que hagan atoles Los abuelos Si hermano trajo esperando que lo haga ¿Pudier? Va me dicen como se hace Para el de un trajo Brandon Donde hermano trajo plátanos de ando esta baja Yo no le iba a decir Yo no le iba a decir Estos labios de Oñate ¿Qué tiene? Están chiquitos Ya mero no tenía labios Ala Eso Oñate Oñate Entonces El novio quiere ir a cachar Digo yo No No Hable sin pegar los labios Yo como ando nerviosa del susto Me tiembla mucho la mano ahorita Si Es que no Bueno y pues ahí vi Muchos comentarios Que estaban para preguntar por mi Y pues Acá estoy Acá estoy Pero llegalo con ganas No 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 se vaya No se vaya Salgo corriendo Salgo corriendo A ver cuando va a querer que le pinte las uñas Por eso Hacemos la cachita No le digo Vamos a ver como queda Que lindo asusto Hola Ya viene pidiendo pisto Para pedir pisto A esa edad creo que todos Y ya no pide un quexal Ya oíste va Si Pedí un cafecito Un cafecito Estaba pidiendo un día ¿Canto así? Si va Es que ya no es un quexal Antes si nos volvieron locos por un quexal Creo que podían comprar algo Pero hoy que Yo antes que con un quexal Iba a comprar cuatro peconcitos Y Ya andaba feliz uno Si Pero antes Me da risa como abre la boca ¿Cómo? ¿Qué parece? No como la Ensañate La cachita A ver Mira Ni el espejo quiere que se mire No Lo que pasa es que tengo El que le va a soñar Así hoy Si ¿Le gusta? Si calidad Bien No pues Ahí siempre gracias verdad A todas esas personas Que Siempre me escriben día con día Eh La verdad que Eh Se nota bastante el cariño Que le tienen a uno Este Pues ahí Día a día Me escriben este Mija ¿Cómo estás? Y así verdad Y Este Pues uno se siente alegre ¿Verdad? Que le escriban Y lo manden a saludar a uno Y todo eso Y pues Siempre gracias ahí A todas las personas Que siempre Están preocupadas Por Por mi salud Pues Ya gracias a Dios Ya Ya no me duele Mucho Por eso ya Siento que ya camino mejor Y todo eso Ya no Ya no siento aquel dolor Que sentí al principio Porque ahorita ya Ya pues Ya ahorita el martes ¿Es verdad que ya comienza el mes? Estaba hablando yo con Brandon Estaba hablando Yo estaba hablando con Brandon Que ya Que ya casi vas a cumplir un mes De De tu operación ¿Verdad? Ya el martes ¿Cómo van los días de rápido? Yo le digo también un mes ¿Sí? Es que Van rápido ¿Los días van rápido? Sí Mira pues ya hoy es viernes Y acabamos de empezar la semana Ya diciendo que hoy es martes Sí Pues también ahí en los comentarios veo que vean ahí la Paulita Y la Paulita Y Nancy también ¿Verdad? Todavía Sí ¿Sí? Este Hasta hoy les quedó tiempo ellos de venir acá Se pasan ocupados Y pues este Yo fui ayer Fui ayer que Me llevé el gran susto con la abuela que está enferma venía Que yo siento que por lo menos me he quitado el dolor de cabeza Sí Pero ella tomó alguna pastilla Me tomé una anoche pero Ah pero anoche 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 es anoche hoy es hoy Ay ya me está me da un dolor de estómago No sé a mí se me dio un dolor de cabeza Es que pues había oído como Sí Mira que susto Mira que susto nos llevamos Es que bueno Y yo pegué un gran grito que Brando que Y Brando sale corre Brando en la abuela y se Ale güey Como yo vi así donde se dio la vuelta se trompezó Y cayó y se dobló aquí Y la rodilla La esa esta de aquí se le dobló de un solo así Y le enterró la cara Ay Dios yo le cerré los ojos Y o sea con la misma Quería correr pero como yo no puedo correr Brandon fue el que corrió A Brandon le pegué el gran grito A Brandon corrió Me asustó de esta Y como no volvía fui a traer agua De ahí fue que entré a la lavé Y le echamos loción Hasta después de que la bañé bien el pelo Y la lavé bien Fue que volvió Sí Es que la verdad Todas las asustamos que hasta el abuelo se asustó Sí el pobre abuelito se asustó bastante Y el pobrecita pensó que la cabeza se había reventado Donde salía Ajá porque doña Brenda me llamó a mí Cuando estábamos en sanatorio Le dije a usted que pasó Que dice el abuelo que Que la abuela está Se la llevaron No sé dónde al hospital Eh no Aquí en sanatorio Estábamos le dije Lo que pasa es que se cayó Le dije que dice el abuelo Que la cabeza se reventó Me No le dije se cayó Pero este Ahorita le estaban haciendo los rayos X Y le dije yo Y pues de la nariz fue que le salió sangre El hino de la cabeza Ay me dijo Si es que el abuelo anda bien afligido aquí Me dijo pobrecito Me dijo ahorita aquí está conmigo Sí Luego llamó ella también Es que solo reaccionó y le empezó Ajá Solo despertó Como vean Se desmayó Va del coñutazo que se metió Solo despertó Y empiezan con el A salirle la Sangre Y la nariz Y eso quiere No se asocia pues Sí Por eso fue que ella se asustó Sí De ver que le estaba saliendo bastante Sí Le salió bastante sangre Sí Es cierto Ya se ha cortado ahí una casa Y pero son borbollones de sangre que le salen a la abuelita Sí Y ahí le estaba saliendo bastante sangre No le paraba Le paró Le dije que la llevamos allá Pero Sí se quejaba bastante el dolor de aquí Va Ahorita ya no se quejaba Sí No se estaba dando el medicamento Por eso Por el dolor Le ha calmado bastante Se le está echando el gel Que le dieron también para desinflamar Yo le voy echando dos veces ya Antes de irme a bañar Dijo mamá écheme Váyale Le eché la La pomada Para que Se le vaya desinflamando a ella y todo Sí Sí Le cuesta A la abuela Está bastante Dijo vaya Vaya que Vaya que ayer se bañó abuela Sí mira me dijo Me bañé ayer Me dijo Ay Para cambiarla Va a costar Va a costar Va a costar Tive que ver a donde tiene que haber nada de movimiento Dijer Y como Y hay que cambiarla Porque no puede estar solo con la misma ropa de verdad Hay que cambiar a la abuelita Y cuando haya que bañarla pues me toca que bañarla Sí Así como voy a bañar a la abuela Me dijo Me quiero bañar señor ¿Se quiere bañarla? Sí mamá La bañé Le puse como cuatro baños de agua antibial y todita se echó el agua Pero a mi me dejó asustada la abuela Mela porque solo me tocó esto de aquí Ah Es la seño Es la seño Dijo la seño Paola Sí locaola ¿Y por qué es eso? Porque solo me tocó el brazo Ah porque solo con tocas Sí solo el brazo me tocó Es la seño Paola Ya le conoce su volumen ya Ya Y es como con Isaías también cuando se le acerca Isaías no le habla Solo se le acerca Solo se le acerca así Mi jefecito Mi jefecito El gordo Rapidito Ay No la abuela Así Me queda así Y doña Eta y la abuelita gozaban O sea Y nosotros como son las cosas pa' También a la abuela Mela le afectó Lo de la abuelita porque Hoy me dijo seño denme un ádolo negrotropa No viera que como me duele el ojo Del susto de doña Ema Me dijo Me puso mala seño Si es que ella se asustó Si abuela como nos iba No íbamos a asustarnos Si la abuelita Pero no está quebrando No abuela le gracias a Dios No está quebrando ¿Y dónde va a dormir? Allá en la otra cama Va a dormir la abuela Ya está Le dije yo Porque no le puede golpear el brazo Le dije Ah vaya Me dijo Como se enoja Te cuento Se enoja cuando la abuela Ema no se queda con ella Se enoja Se enoja Se enoja Se enoja la abuelita cuando la abuela no se queda ahí a dormir con ella Se pone bien enojada Ay Pero hoy no Hoy no Hoy no Como amanecería doña Ema Ya está mejor abuelita Y se fue a platicar hace un rato con ella Se fue a sentar ahí a la cama con ella Ay la soy yo que estaba me iba de murmurear las dos viejitas Sí Yo solo la vi y me dio risa Y precisamente que estábamos hasta planeando ir a las piscinas Por el cumpleaños en la abuelita Y que piscinas ni que nada Así hoy en la mañana Mira papito que cumpleaños que voy a tener Mira papito que cumpleaños mira con mi brazo Entonces le respondió Lo bueno abuela le dije Que está rastada pero está con vida le dije Pues sí Está con vida vuelta Dele gracias a Dios le dije Dios nos permitió que pasara más esa caída para usted Le dije Si eso sí verá mamá Si le Ella No yo sabe Bueno yo lo que siento es esto Va que dirá Que hasta Quizás nadie me va a hacer nada Nadie se va a recordar de mi cumpleaños Pero yo sí le voy a comprar su vestido Ahorita esperando que me haga favor de pasar al mercado Y se lo van a dar ustedes el domingo Se lo van a dar el domingo Porque yo no voy a estar el domingo Aunque quisiera no puedo No puedo estar el domingo Entonces se lo voy a dejar con ustedes Para que se lo den ese día A la abuelita Y le dicen que es de mi parte Y como quiero que mencionemos con su nombre anónimo Le dicen Aquí dejó Aquí dejó Beatriz Una persona anónima Aquí se lo dejó Beatriz Porque yo le dije Bueno abuela le Pérese para su cumpleaños Pérese abuelita Esto ya no es su cumpleaños Todavía no le dije Sí Bueno entonces aquí Con esta noticia Vamos a llegar al final del video Y pues ahí unas palabras de Paulita Para despedir el video No pues este Como les digo verdad Y siempre Gracias por sus Buenos comentarios Y como me dicen verdad Ahí me mandan mensajes Y me dicen No le hagas caso a los malos comentarios Verdad Ya que Pues Uno comete Bastantes errores Y todo eso Verdad Pero Ya nosotros ahí Con Isaías Ya hablamos Y todo eso Y pues Todo está bien Con todo el grupo Todo está bien Sí Y pues este Gracias siempre Por sus buenos Y malos comentarios Ahí a todas las personas Verdad Y que Dios me las bendiga A todas Si igual uno de sus errores Aprende también Bueno Entonces llegamos al final del video Y nos vemos Hasta la próxima Adiosito